De nuevo las acciones violentas de los actores políticos que perdieron las elecciones mostraron su accionar contra los periodistas locales. En la mañana de hoy, mientras el excandidato Gonzalo Gómez asistía al velorio de un conocido fotógrafo, el periodista de Maravilla Estéreo, Limedes Molina Urrego, fue víctima del político Guajiro y puso denuncia ante la fiscalía local. Iba a dar un pésame en la casa de nuestro amigo Fernando Ramos, Cuma, un líder comunitario del barrio Los Caciques. Cuando yo llegué a esa residencia, precisamente él iba llegando, en ese momento yo lo saludo, él no me saluda, decide no hacerlo, yo lo entendí. Yo me adelanté unos pasos y cuando estoy adelante de él, me dijo por espalda, algo así como que estás contento porque perdimos, porque perdí, o porque lograste tu objetivo, algo así, no recuerdo exactamente las palabras. En ese momento yo no le presté atención, siento un golpe fuerte por detrás, por la nuca, él me golpea, yo seguí caminando, la verdad sentí más que cualquier otra cosa, pena con las personas que estaban ahí dando el pésame. Entré a la casa, estaba la viuda de Fernando, estaba llorando con sus hijos, en fin, con mucha gente allí. Cuando yo ingreso, él por detrás me reta, me dice que haga lo que quiera o algo, yo no le presto atención. Cuando se me acerca al lado y me dice que me largue de ese lugar, lárguese de aquí, respete el dolor ajeno. Yo salí, yo ni siquiera lo miré, yo salí, cuando yo salgo, en la puerta de la casa me da otro golpe, pero muy duro, muy fuerte. Yo sentí algo, o sea, la verdad quedé confundido, es un golpe para ir a privarlo a uno. En ese momento yo, pues, sentí una cantidad de palabras que él me dijo, pero yo no le presté atención, simplemente le dije al escolta de él que si había visto lo que había pasado, me dijo que no. Yo le dije, ¿no viste que tu jefe me golpeó? No, no vi nada. Yo emprendí, me fui del lugar, más adelante me encontré con, me interceptó un motociclista que me preguntó qué había pasado, que por qué me había pegado. Bueno, él me dio el testimonio, testigo de que fue así, lástima que no me dio una identidad, ¿no? Bueno, ¿y qué piensa hacer ahora, Alimedes? Estoy aquí precisamente para entablarle denuncia, yo pienso que es mi obligación como ciudadano entablarle denuncia por esto que ha pasado, principalmente porque uno siente temor al pasar estas cosas, ¿no? Uno busca, lo que busca es protección de las autoridades, yo vengo a hacer lo que tiene que hacer un ciudadano, que es poner esto en conocimiento de las autoridades. JJ Daza, otro periodista amenazado en la campaña y del mismo equipo periodístico de Maravilla Estéreo, tiene su punto de vista al respecto. El proceder que tuvo con la colega María José, posteriormente, María José Rumbo, posteriormente en un desayuno de trabajo, dijo que no gustaba de los periodistas de Valledupar, posteriormente, a través de los medios de comunicación, dijo que los periodistas de la emisora Maravilla Estéreo pertenecieron a una banda criminal, por la cual ya debe estar judicializado por parte de las autoridades, y lo que acaba de suceder en el día de hoy con el colega Alimedes Molino Urrego. Aquiles Hernández, presidente del CPB, anotó. Nosotros respaldamos íntegramente a nuestro colega periodista Alimedes Molino Urrego, conocemos de sus condiciones, no solamente profesionales, sino personales. Por eso, hoy cuando él hace público la agresión física que recibió de Gonzalo Gómez, candidato a la alcaldía de Valledupar, nosotros entramos a rechazar y a deplorar públicamente ese acto agresivo contra una persona y contra todos los periodistas y contra los medios de comunicación. Igualmente, dejamos abierto el espacio de la concordia, de la posibilidad de que todas estas situaciones se arreglen de la mejor manera posible, dialogando, como siempre ha sido el espíritu, no solo del círculo de periodistas, sino de todos los comunicadores de Valledupar. Valledupar Noticias no pudo comunicarse con Gonzalo Gómez para conocer su versión. Valledupar Noticias no pudo comunicarse con Gonzalo Gómez para conocer su versión.